En suelo africano, el territorio lo es todo. Ningún otro animal sabe de la importancia de poseer uno mejor que los leones. Si ocupas un territorio, posees a todos los animales que lo crucen. Sus vidas están a merced de los leones. Si defienden el territorio, la manada puede descansar en paz. Pero si bajan la guardia, todo podría perderse en un abrir y cerrar de ojos. En suelo africano, un león sabe que su vida depende del territorio que posea. Es el rey de la manada. Durante milenios, los leones han forjado sus territorios en el vasto y viejo suelo de África. Con el transcurso del tiempo, las presiones del mundo moderno redujeron estas extensiones naturales hasta zonas aisladas en la naturaleza. Las últimas fronteras de la auténtica África. En Sudáfrica, el Parque Nacional Kruger es la mayor. Y en el flanco occidental de Kruger, un viejo león macho posee una parcela de tierra de primera clase en una zona llamada Timbabati. Su familia es la manada Subeli, compuesta por dos leonas y cinco cachorros. Él deja a su manada casi todas las noches para ir a patrullar los 150 kilómetros cuadrados del territorio. Se necesita dedicación para asegurarse de que ningún enemigo cruza los límites. Pero algunas noches, se distrae. Unos sonidos apagados revelan que un jabalí africano está en su madriguera. El viejo león excava para hacer mayor el agujero y trata de acercarse lo suficiente para poder morder al animal. Decidido a llegar hasta el jabalí, excava durante la noche. Pero sus viejos músculos ya no son lo que eran. Tras unas cuantas horas, se rinde. Deja el turno de día a la manada. Mientras una de las leonas y el cachorro mayor excavan, la más pequeña se mantiene ocupada. Tiene casi seis meses de edad y aún suplementa su dieta con leche materna. Para el resto de la manada es cuestión de esperar. Prestando atención al más mínimo sonido. Excavando para agrandar el agujero. Esperando. El cachorro más pequeño tiene el mejor asiento. En cuestión de minutos, el jabalí es despedazado. Siete leones luchando por su parte. Las dos leonas acosan a los cachorros y cogen los trozos mayores. La pequeña trata de coger lo que puede, pero su madre no comparte. A la hora de alimentarse, no hay amor entre los leones. El pequeño cachorro lo aprende rápidamente. El jabalí de 40 kilos es demasiado pequeño para ser una comida apropiada. Cada león coge lo que puede. En menos de una hora, la pieza es devorada. Lo único que el cachorro más pequeño consigue coger es un hueso. Los cachorros todavía tienen hambre. Cuando no queda nada por lo que pelear, la leona se vuelve una madre cariñosa otra vez. El viejo macho tiene ya 13 años de edad. Se ha aferrado a su gran parcela de Timbavati durante casi nueve años. Desde el punto de vista de los leones, esto es algo inaudito. Una ocupación normalmente no dura más de cinco o seis años. Ha sido un líder fuerte para la manada subeli. Pero los tiempos están cambiando. Hace unos cuantos meses, tres leonas le abandonaron a él y a la manada. Saben que el tiempo del viejo león casi ha acabado y fueron en busca de sangre nueva. Tras vagar por el territorio del parque Kruger, tres hermanos entraron en Timbavati y hallaron una parcela de tierra abandonada al sur del territorio de la manada subeli. No han cruzado la línea invisible del territorio del viejo león. Aún no. Los hermanos tienen cuatro años de edad y son fuertes y seguros de sí mismos. Cada semana matan un búfalo. Su éxito constante en la caza atrae la atención de las tres leonas que abandonaron al viejo macho de la manada subeli. La más valiente pone a prueba a los hermanos. Es un movimiento muy osado. Es la presa de los hermanos y como extraña que es, no tiene derecho a ella. La sumisión es clave. La leona no está pensando solo en esta comida. Está pensando en el futuro. Unirse a estos fuertes hermanos supondrá prosperidad. Se acerca con osadía. Justo bajo la nariz de uno de los hermanos. Por la mañana, dos de las hermanas aún se están alimentando. Y hay un tercer león con ellas, un joven macho, el hijo de la hermana mayor. Su presencia al lado de la presa podría poner en peligro la futura relación de su madre y sus tías con la coalición de machos. Estar aquí es correr un gran riesgo. Los hermanos regresan. El joven macho se aleja antes de que puedan atacarle. Los hermanos reclaman su presa. El tiempo de las hembras con el cadáver se acabó. Ahora se conforman con unos cuantos huesos aislados que se llevan a una distancia segura de los hermanos. Uno de los machos no los pierde de vista. El joven macho no ha ido muy lejos. Pero a largo plazo, si se queda, lo matarán porque es un macho intruso en la tierra de los hermanos. Es una amenaza a su autoridad. Tienen que echarlo de allí. El hermano cesa en la persecución. Esta vez ha tenido suerte de escapar solo con un arañazo sangrante. El joven macho sabe que su estancia aquí se está acabando. Pero la perspectiva de dejar a su familia y todo lo que conoce es desalentadora. Ahí fuera cada hectárea está ocupada por leones más fuertes que él. Sus territorios están claramente definidos, formando un gigantesco rompecabezas donde cada pieza encaja con la otra a ras del suelo. Pero las cosas aquí no son tan sencillas. Hay una zona más oscura que pertenece a otro felino. Un personaje más taimado. Pero de ninguna manera menos impresionante que los leones. Se llama Makoyang, que significa hombre murciélago, amo de la noche. Su territorio es tan vasto que se pasa una gran parte del día patrullándolo, dejando meticulosamente su olor en cada rincón. Para él, representa una marca crucial en su tierra. Los leones ignoran sus huellas aromáticas dejadas con tanto esmero, pero ellos no son los animales que ahora más le preocupan. Está siguiendo el rastro de una joven hembra, en Tombi. Lleva en celo varios días y él necesita asegurarse de que ningún otro macho se acerque a ella. Ha delimitado un pequeño espacio propio dentro del territorio de Makoyang. No le necesita para que la proteja. Los leopardos adultos viven solos y cuidan de sí mismos. Pero sí necesita sus fuertes genes para que engendren a sus crías. Ella le ve primero. Él todavía no la ha visto, pero sigue su rastro. Por instinto, ella se aleja. Los encuentros entre leopardos nunca son fáciles. Una hiena sigue sus movimientos con cuidado. Makoyang está seguro de que en Tombi está en celo. Pero ella no está relajada y no está segura de querer aceptar sus favores. Él no lo sabe. Aún puede oler su invitador aroma. Makoyang comprende que no va a persuadirla y se marcha. Los dos leopardos se van por caminos diferentes de vuelta al estilo de vida solitario de un leopardo. Dejan atrás su singular olor a felino y la hiena se revuelca en él para enmascarar el suyo. Si huele a leopardo, podría ser capaz de acercarse lo suficiente a uno para robarle la presa. En Tombi se ha ido, pero su aroma persiste. Él la llama, esperando que no haya ido muy lejos. Pero su grave rugido es ahogado por unos sonidos revoltosos. Las hienas están descuartizando a un impala. Pero esta presa no es suya. Se la robaron al viejo león de la manada a su veli. Irritado, la recupera. Su rugido es un arma poderosa. Ahuyenta a los carroñeros y repele a los enemigos. Pero ¿cuánto tiempo pasará antes de que los tres hermanos comprendan que los rugidos del viejo macho no tienen respuesta? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que comprendan que la tierra vecina es propiedad de un único macho? Son jóvenes y nuevos en este juego de territorios y por ahora están satisfechos con su recién descubierto reino. Los animales más grandes de África son indiferentes a la complejidad de los territorios de los leones. para las jirafas no tiene importancia en qué territorio estén. Los leones son peligrosos en todas partes. Cuando los encuentran no los pierden de vista. Para los elefantes eso no es suficiente. Los leones matan a sus recién nacidos por lo que cuanto más lejos los hagan correr mejor. Los elefantes han visto ir y venir a generaciones de leones. Han atravesado sus invisibles límites siempre cambiantes dependiendo de la fuerza de su soberano. Pero estos juegos de poder no tienen importancia para los elefantes. su supervivencia depende del mejor alimento y agua que puedan encontrar en una extensión de tierra que se expande mucho más allá del territorio de estos leones. Ahora se encuentran en la tierra de los hermanos sencillamente porque ésta tiene a su alrededor la mejor fuente de agua. Y cerca de allí hay una enorme extensión de arbustos para alimentarse. es el territorio de Makoyán y éste es muy meticuloso a la hora de asegurarse de que todos los demás leopardos lo sepan. Como siempre está patrullando sus senderos ocultos comprobando si algún intruso ha osado entrar en su tierra. Una parcela de Timbabati perfecta para un leopardo. Proporciona un buen refugio para acechar animales y una variedad de antílopes de tamaño medio para cazar. Su piel marcada de rosetones es uno de los mejores camuflajes diseñados en África. Pero no es perfecto. Un movimiento demasiado rápido y queda a la vista. Antombi ha tenido mejor suerte. Es una gran cazadora. Ha acechado a su presa en las rocas oculta a la vista de los buitres y con suerte y con suerte Para evitar más intrusiones, se tumba cerca de su presa para protegerla. El viejo macho se toma un tiempo libre con su manada. A su edad se cansa con rapidez. Sus articulaciones están rígidas y llenas de artritis. Ha dejado de cazar con la manada. Para las dos jóvenes leonas y los cinco cachorros, esto es un problema. Dependían de la experiencia y la fuerza del viejo macho y sus tres leonas. Ahora las hembras se han ido y el viejo macho está cansado. Las dos leonas que quedan solían seguir el ejemplo de las mayores. Ahora se encuentran solas, teniendo que proveer de alimento a un puñado de cachorros casi adultos, con apetitos acordes con su tamaño. Cada vez que se les presenta la oportunidad, persiguen a los búfalos. Solo dos leonas contra un gran grupo. Las probabilidades están en su contra. No, nada. Pero... Es inevitable que las leonas fracasen. A pesar de tener casi dos años de edad, los cachorros son inútiles. No saben cazar porque no tuvieron esa crucial orientación que normalmente dan los adultos de la manada. Hace falta una habilidad muy especial para cazar búfalos. Habilidad que los hermanos perfeccionaron durante sus años nómadas en el parque Kruger. Las hermanas están desesperadas porque estos machos las acepten, esperando obtener su protección mientras intenta acercarse al cadáver. La llegada de la hermana ha inquietado a los hermanos. No están seguros de qué hacer, luchar con ellas o aceptarlas. El olor de las hembras produce distracción. Despacio, una de las leonas comienza a alimentarse. Su hermana trata de acercarse también, pero es demasiado rápida para el gusto del león. Mientras, la que se está alimentando come tan deprisa como puede. Y el león se asegura de que las leonas sepan quién es el dueño de la presa. Como ya ha aprendido de sus errores, la madre se acerca despacio. Su hijo la sigue. Pero él se está acercando demasiado. Los hermanos están hartos y pagan su frustración entre ellos. Inpertérrita, la leona sigue alimentándose. Pero pronto se acaba su tiempo. Los machos reclaman su alimento. Cerca de allí, Macoyán tiene su propia presa, bien asegurada por encima del suelo. Estar solo tiene sus ventajas. No tiene que compartirla con nadie. Pero tiene una escolta de intrusos que tratan de robársela. Las hienas son la plaga de Macoyán. Casi siempre que tiene una presa, le localizan. Y son ladrones muy pacientes. Se alimenta durante la noche sin dejar caer nada más que migajas. Cada pequeño pedacito cuenta. Al final el cadáver se romperá y caerá. Pero Macoyán no permitirá que las hienas estén cerca para cogerlo. No muchos leopardos se enfrentarían individualmente a un grupo de carroñeros de su mismo tamaño. Pero él es un felino poderoso y las hienas saben cuándo retroceder. Se tumba al pie del árbol para asegurarse de que no vuelven. La noche ha sido buena para los felinos de Timbavati. Las hembras de la manada Subeli cazaron un antílope acuático. No es un premio grande, solo pesa la tercera parte de un búfalo. Pero suministrará suficiente alimento para las dos leonas y sus cinco cachorros. La más pequeña está aprendiendo a coger su propio trozo de carne. Su primo mayor es más cauteloso. La pequeña se somete a su madre, pero ella no se echa atrás. El cachorro mayor es demasiado precavido. Como resultado no obtiene alimento a este lado del cadáver. La más pequeña se las arregla para coger un hueso. Esta vez tiene más carne. El antílope acuático proporciona la suficiente carne para que coman todos. Pero pronto volverán a estar hambrientos. Los elefantes han entrado en el territorio de la manada Subeli y han encontrado una enorme zona de juncos en el lecho seco de un río. Se alimentan en silencio. Y se refrescan moviendo sus orejas. Miles de capilares forman una red bajo la piel. El aire que fluye sobre ellos enfría la sangre y baja la temperatura corporal de los elefantes. Pero a veces, eso no es suficiente. El calor del día es demasiado sofocante para una joven hembra y se tumba. Algunos pequeños lo encuentran divertido. Los elefantes normalmente descansan y duermen por la noche. Las horas del día las utilizan para alimentarse y beber. Por lo que es insólito que esta joven hembra descanse tanto rato durante el día. Su hermana lo nota. La empuja para intentar que se ponga en pie. Luego la empuja con más fuerza. Pero la joven hembra no se mueve. Exhausta, vuelve a tumbarse. El pequeño que observa todo esto se rinde. No sabe qué más hacer para convencer a la hembra de que se levante. Al cabo de un rato se pone en pie. La manada continúa andando y ella camina junto a los otros. Mantener un territorio es un trabajo duro. Aún más duro cuando se hace solo. A pesar de las dificultades, el viejo macho de la manada Subeli lo ha hecho muy bien él solo. Pero está viejo y cansado. Sus días como rey de este territorio están contados. Es una perspectiva triste, pero una realidad que todos los leones tienen que afrontar hacia el final de su vida. Si tiene suerte, tendrá una despedida digna, alejándose solo para descansar en paz. Si no, se enfrentará a una sangrienta batalla con los tres jóvenes hermanos. Pero los hermanos tienen otras cosas que los mantienen distraídos. Las hembras han descubierto la fórmula ganadora del alimento gratis. Y ahora tienen una carta más para jugar. Una de las leonas está en celo. Está iniciándolo y aún no está preparada para aparearse. Pero ese cambio hormonal produce un olor que los machos encuentran tentador. La leona tiene cuidado ante tanta atención repentina y trata de mantener a distancia al macho. Al mismo tiempo tiene hambre y quiere acercarse a la presa. Pero uno de los hermanos no está dispuesto a dejarla. Los machos parecen tener reacciones contradictorias ante su alterado estado. Para este es una amenaza, mientras que otro de ellos no puede quitarle la vista de encima. Una hiena llega a la escena, pero no se queda mucho tiempo. Hay demasiados leones alrededor. Cada hermano protege su propio tesoro. Uno a la leona, el otro la presa. Uno a la leona, el otro la leona. la hiena pasa desapercibida entre los leones y el leopardo seguro que encuentra otra presa con paciencia y un gran sentido del olfato patrulla sus territorios de esquina a esquina la mayor destreza de un leopardo es matar velozmente y alimentarse en silencio para evitar atraer a estos carroñeros entombi ha matado otra vez regresa al árbol donde oculta el cadáver de un duiker primero comprueba que no la ha hecho la presa aún sigue intacta y lejos del alcance de los carroñeros y sin embargo entombi está nerviosa sigue mirando para asegurarse de que está sola pero por razones sólo conocidas por ella no está convencida de que este sea el mejor lugar para instalarse ahora se acomoda para alimentarse se acomoda para alimentarse los felinos de timbabati cazan y matan noche y día algunos como entombi matan a menudo otros como la manada subeli no tienen tanta suerte el viejo macho lleva una semana sin comer últimamente prefiere arrebatárselo a otros depredadores y hará todo lo posible por robar alimento pero su cuerpo y su peso no están hechos para trepar a los árboles no tiene los hombros tan fuertes como los del leopardo no consigue subir más arriba y la presa sigue fuera de su alcance con casi 200 kilos colgando de sus dos zarpas baja con mucho cuidado ser el mayor felino de áfrica tiene sus ventajas pero trepar a los árboles no es una de ellas tendrá que abandonar esta oportunidad de alimentarse uno de los atractivos más importantes de un determinado territorio es el alimento que contiene la hierba los árboles y el agua atraen a las grandes manadas y los leones tienen un menú variado para elegir lo único que tienen que hacer es atraparlo pero la manada sudeli no tiene suerte cazando los cachorros son los que más sufren aunque están débiles y cansados deben seguir en movimiento buscando alimento por fin un golpe de suerte encuentran a la joven hembra elefante murió de una forma prematura su cuerpo de una tonelada de peso es como ganar la lotería el viejo macho se une al festín la manada le deja comer a él primero se las arreglan para atravesar la piel del elefante en uno de los lugares en que es más fina la mayor parte tiene tres centímetros de espesor pero bajo las patas es delgada como un papel con tanto alimento los leones pueden permitirse tomarse su tiempo para comer tienen comida para los próximos siete días y tiempo libre para asearse y darse muestras de afecto durante este tiempo el viejo macho alternará entre venir aquí a alimentarse y patrullar por el resto de su territorio cuando termina su turno los cachorros y su madre le relevan la más pequeña prueba suerte pero como siempre su madre no le permite comer los buitres divisan al elefante muerto a kilómetros de distancia la pequeña lo intenta otra vez y no 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 Cada día más buitres llegan al escenario. Esperan con paciencia a que los leones terminen con el cadáver. Saben que en algún momento se marcharán. No obstante, tantean a los leones. Pero los cachorros los tienen vigilados, sobre todo la pequeña. Pierde el interés rápidamente y le da un abrazo a su primo. Por primera vez en muchos meses, los cachorros están bien alimentados, recuperan las fuerzas y tienen suficiente energía para jugar. Al sexto día, aves devoradoras de insectos encuentran el cadáver. Han venido a alimentarse de los gusanos. Normalmente, sus oportunidades de comer insectos de una presa son muy escasas, si hay alguna. No pueden alimentarse cuando los leones o los buitres están comiendo. Pero ahora tienen una posibilidad mientras los leones descansan. Es una pequeña reunión de aves para comer. Al séptimo día, los leones se han ido y el cadáver es un montículo de carne y huesos podridos. Los buitres lo tienen para ellos solos. Pero hay tantos que se pelean por la oportunidad de arrancar su propio trozo de carne. En el campamento de los hermanos, las tornas han cambiado. Ahora son los machos los que deben tener cuidado al acercarse a las hembras, aunque ellos las han aceptado. De nuevo, uno de los hermanos sigue a la leona en celo. ¡Suscríbete al canal! El apareamiento es rápido. Entre sesiones, los leones descansan. Ahora que ha consentido, ya no corre de un lado a otro. Se aparearán varias veces cada hora durante los siguientes días. Durante este tiempo es probable que se aparee con los tres hermanos para asegurarse de que los genes más fuertes engendran a sus crías. Con este acto, las tres hermanas que abandonaron al viejo macho cimentan su vínculo con los hermanos. Pero hay una víctima en todo esto. Para el joven, los recientes compañeros de su madre y sus hermanas plantean una grave amenaza. Para tener una oportunidad de sobrevivir, tendrá que abandonar el territorio de los hermanos. Olfatea el familiar aroma de su madre. La llama con desesperación. La busca. Espera su llamada familiar. Pero ella no le responde. Su madre se ha ido para siempre. Al final, se resigna a su nuevo destino. Las hienas parecen sentir su vulnerabilidad. Se acercan para verle mejor. Él no reacciona. Durante los próximos años, será un nómada vagabundeando solo por los grandes territorios del parque Kruger. Sin nadie a su lado, su vida será un continuo esfuerzo para encontrar alimento y para mantenerse vivo. Abandona su hogar. Una gran parcela de tierra de la que son dueños unos felinos impresionantes. Makoyan y Entombi han ido por distintos caminos. Él continúa siendo el indiscutible amo de su territorio. Entombi se retira a su dominio secreto. En la tierra de los hermanos, está a punto de comenzar un nuevo viaje. ¡Gracias! Con unos padres tan fuertes y una parcela de territorio de primera clase, los cachorros tienen garantizado un gran comienzo en la vida. Los viejos territorios se pierden y se encuentran nuevos. Para un león no hay nada más importante que tener uno propio. El territorio de un león es su orgullo.